juan josé soto pacheco la fiera quien pues está teniendo una un súper súper sprint training habla sobre su extensión de contrato con los yankees él dice que confía en scott bora y pues si es que confió en scott bora desde que era un niño dice el gran juan josé soto pacheco la fiera señores que por cierto por cierto señores hay un equipo de aquí de la ciudad de new york que no se llaman los yankees que dicen que van por todo en las grandes ligas después de finalizar la temporada del año 2024 y dan por todo aquí nos referimos y desde aquí en nueva york por supuesto son los mecs pero en este caso el punto aquí es scott bora y los el con posible contrato hay que establecer qué los yankees de new york van a querer quedarse con juan soto pero también va a depender cuáles quizás en las aspiraciones económicas que puede estar teniendo el jose juan josé soto pacheco la fiera y pues el propio brian cashman que es gerente general de los yankees habló hace unas tres semanas aproximadamente y él estuvo claro de que juan soto vaya a probar la agencia libre porque señores hay que entender que es algo que salvo que los yankees le hagan una oferta que sea la que scott boras esté pues queriendo saber también hay una situación señores primero los equipos no le pueden hacer ofertas económicas a los jugadores en medio de la temporada juan soto se convierte en gente libre después de finalizar la serie después de finalizar el acero mundial del año 2024 o sea que hasta después de eso incluso después de finalizar la primera opción también lo tienen los yankees o sea que no es inmediatamente al día siguiente que todos los demás equipos pueden hacerlo ofertas ahora qué pasa que muchas veces eso eso es de manera abierta de manera pública muchas veces esto se maneja de manera privada también señores recuerden aunque eso no es permitido pero todos sabemos que hay trucos para eso entonces el caso de juan soto hay que entenderlo y mucha gente no lo ha querido entender así él se va a ir a la gente a la agencia libre sino porque esa es una forma a veces la única oportunidad que los peloteros tienen de decidir cuál sueldo ellos van a ganar muchas veces esa es la muchas veces esa es la única entonces qué pasa yo entiendo que independientemente de qué los yankees los firmen a largo plazo o no que no 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 estoy seguro que ellos lo vayan a hacer también es una forma de él conocer el mercado y ver cuáles otras ofertas hay recuerden que ha pasado como tan y recientemente pasó con el propio aaron yox y pues digo en el caso de aaron yox él quería extender incluso por más de 100 millones menos que que la oferta pero aunque al final lo que pagaron los yankees pero el juan soto no va a ser la excepción yo no estoy tan seguro como mucha gente que él se va a quedar con los yankees más allá de los mil 24 pero el punto es que él dice que confía en scott borat desde que era un niño que le ha ayudado en todas las cosas esto dijo el bateador zurdo de los yankees de new york así es pese a cobrar 31 millones de dólares en este 2024 tras romper en una marca de negociación arbitraje pues el jugador 25 años es consciente de su valor en el mercado y que debe dispararse más allá de el 2023 que fue la temporada pasada así en especial las pretensiones de juan soto con un porcentaje de basarse de 410 35 cuadrangulares 109 carreras remolcadas pero ahora con los yankees podría ser que tenga una mejor temporada y tomando en cuenta que será su última antes de ser agente libre pues muchas veces se sabe que los jugadores si dios le da salud a juan soto podría tener una temporada mucho mejor que la de los mil 23 señores por favor suscríbanse al canal recuerden que eso es gratis suscribirse es gratis también vayan a nuestro canal secundario arroba en mi gente 2 arroba mi gente 2 también les recuerdo lunes a viernes estamos a las 8 de la noche para todo el caribe 7 de tiempo del este bueno que ya eso cambia ahora a partir de este lunes estaremos a las 8 de la noche igual señores las gracias a ustedes que dios les bendiga edward ventura les saluda gracias mil gracias